Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 28 de noviembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Catalina de Labure. Virgen, nació en el año 1806 en Francia, en el seno de una familia acomodada y de una ferrecia. Tras la muerte de su madre, le dijo a la Virgen María, desde ahora tú serás mi única madre. Desde entonces, una serie de acontecimientos pasan en su vida que la van marcando, haciéndola crecer y madurar de modo armónico. Santa Catalina toma la decisión de hacerse religiosa. Su padre se opone, pero luego se lo permite y entra en el noviciado de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul para entregarse totalmente a Dios por amor a los pobres. Era muy responsable en todo lo que hacía. Tuvo varias visiones, la del corazón de San Vicente de Paul, nuestro Señor en la Eucaristía, y es a ella quien la Virgen María se le aparece varias veces en el año 1830, que luego será reconocida esta vocación como Santa María Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Mientras tanto, Catalina sigue en la humildad y el anonimato. Atiende a los ancianos, trabaja en la cocina, en el gallinero, en la enfermería, en la portería, entregada con todo el alma al trabajo, sin perder el contacto con la fuente de donde brotaba su ser. Catalina murió en París en el año 1876. Fue canonizada por el Papa Pío XII en el año 1947 como la Santa del Silencio. Oremos. Dios Todopoderoso, que llenaste la vida de Santa Catalina de la Bure, de alegría y de gozo, te pedimos por su intercesión que crezca en nosotros el amor a la Virgen y la confianza en tu Hijo para vencer las dificultades de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos